Bueno, hoy les quiero traer un nuevo video de cómo hacer tejer mallas punto 3, punto 2 y punto 1 para hacer atarrayas. Lo primero que tenemos que hacer es buscar una tablilla de esta y un metro. Entonces, medimos, medimos nuestra tablilla. Como pueden ver, tiene 3 centímetros. Entonces, vamos a proceder a hacer la malla punto 3. Y ya tengo el inicio de una atarrayita. Vamos a hacer esta fila de punto 3 por ahí mismo con una fila de aumento para que vean cómo se hacen los aumentos. Los aumentos siempre se hacen por este medio de aquí, por aquí. Voy a hacer por ahí mismo el tejido. Mi forma de tejer para que vean. Así, por aquí se mete la aguja. Y así con el dedo, se pone el dedo aquí y apretamos. Bueno, aquí ya hicimos el aumento. Y ya hicimos el aumento. Entonces, le hacemos otro nudo para que no se nos corra. Así. Así. Así se pasa. Así es mi forma de tejer. ¿No? Cogemos otra mallita. Aquí mismo meto la aguja. Con este dedo apretamos aquí y la aguja la pasamos por aquí. Con esta coge el hilo y lo paso por encima y apretamos. Yo le hago un nudo porque como este hilo se presta, entonces hay necesidad de hacerle dos nudos. Pues, las atarrayas que yo he hecho, no se me han corrido cuando lo hago este material. Entonces, pasamos por aquí, por este medio, para hacer el aumento. Con este punto, con el dedo apretamos y pasamos el hilo por encima y jalamos. Le hacemos dos nudos. Cogemos y tenemos una malla normal. Pasamos la aguja por detrás y pasamos el hilo por encima de la aguja y apretamos. Entonces, acá mismo, acá arriba, pasamos la aguja por acá. Y así sucesivamente lo hacemos hasta que leemos la vuelta. Aquí volvemos y tenemos... Una mallita. Buscamos la mitad de este. De estas dos mallas de arriba y lo metemos. Por el medio de estas dos. Sí, señor. ¿Dónde están los palaces de 2008? Y ya vamos finalizando nuestra fila de mallas punto... Punto 3. Se me iba a quedar esto así en aumento. Esa es una persona que va a trabajar... Ahora con nosotros es... Es una persona que lo tenemos. ¿Dónde está ahí? No, 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 no... ¿Dónde están los que lo queremos? ¿Dónde están los que lo queremos? Sí. Sí, claro. Catalina. ¡Gracias! Bueno, aquí ya finalizamos la fila de malla punto 3. Se llama punto 3 por esta ocasión, le caben tres dedos. Entonces ahora vamos a proceder a cortar nuestra tablilla para hacer mallas punto 2. Digamos, miramos donde esté el 2, aquí esto cortamos. Bueno, aquí ya cortamos nuestra tablilla. Mira, 2 centímetros. Vamos a proceder a tejerlo. Tiene que quedar bien el nudo que vamos a unir con las orejitas que cogimos ahí. Apretamos, miramos primero y apretamos. Lo buscamos y tejemos. ¡Nada! Miren mi forma de tejerlo. Porque varios me han preguntado que tejo en varios videos que he subido que tejo muy rápido, entonces ellos no lo pueden ver. Entonces aquí les estoy enseñando. ¿Cómo lo vas a manejar? ¿Por qué no vas a sacar una respuesta nunca? Así. Este, recuerden que este hilo que estoy tejiendo es, se llama Terlenka. No sé cómo se llama en su país. Con esto remiendan zapatos también. Tejen. En crochet también. Es Terlenka número 5. Pero ya tú estás grande y puedes entenderlo. No vayas, estamos separando. Se separan porque estás con la madre. No vayas a hacer eso. Mamá te lo dijo. No. Pero yo sigo. No vayas, estamos separando. Ok. Y ya vamos finalizando nuestra fila de malla punto 2. Para poder ver el resultado, toca que tejerle otra fila de punto 2 para que miren la diferencia. Para que puedan ver la diferencia. Aquí ya finalizamos. Entonces, unimos de nuevo. Pega. 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 y 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 ya finalizamos miren la diferencia entre una malla punto 3 a una punto 2 miren les cabe dos dedos nomás dos dedos cambio la de acá arriba como punto 3 le caben tres dedos entonces ahora vamos a proceder a hacer a medir la nuestra tablilla para hacer mallas punto 1 aquí está el 1 aquí está el 1 eso cortamos aquí bueno aquí ya cortamos nuestra tablilla de un centímetro vamos a proceder a tejer a tejer a tejerlo una cantidad de cosas tan feas que está diciendo de usted imagínese que está diciendo que usted fue el que atropelló a la mamá como le parece y 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 ya vamos finalizando esta fila punto uno y 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 la segunda fila .1 miren la diferencia recuerden que todo va en la tablilla si su tablilla tiene mide de ancho mide 3 centímetros le va a quedar una atarraya punto 3 esta quedó punto uno nomás le cabe un dedo un solo dedo la de arriba es punto 2 cabe en dos dedos y eso que apretado la de acá arriba es punto punto 3 le caben tres dedos tres dedos apretado punto 2 punto 1 todo va en la tablilla que quieran iniciar su atarraya espero que les haya gustado el video que se suscriban a mi canal que le den like que compartan gracias que dios los bendiga a todos